¡Suscríbete al canal! ¡No! Otra patada, güey, otra patada. ¡Mueve la cámara, güey! ¡Lo único que me queda! Mira, lo quiere hacer de la derecha del agua. ¡Oh, sí! Deja de dar vueltas, güey. Nada más mira la cámara y canta. ¿Te quedas tan bien, Gakupo? Te odio por eso. Te odio por eso. Otra patada. A ver, mira. ¿Qué culpa tiene? Mira, está llorando, está llorando. Empecemos otra vez. Intenta no matar a la naturaleza, por favor. Andrés, adelante. ¡Haz los movimientos! Otro. Y memorizatelos, Andrés. ¡No! ¡Ah! Otro. No tan difíciles, Andrés. ¡No, no tan difíciles. ¡No, no tan difíciles! ¡No, no tan difíciles, porque todo el mundo va a empezar. ¡Ah, ok! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No tan difíciles! ¡Nelly! ¡Ah! ¡Ah! Otra. Ahora miramos Lechuga, consérrate por favor Haz dos pasos ¡Los esos! Date Date Ok ¿Son todos? ¿Otro? No, me va a matar, lo va a ser agredido Mira a tu maestro, mira a tu senpai Le doy la pestañita A los de la pestañita porque se está ardiendo. Buen trabajo. Jueguen, entrenen o qué sé yo. Yo ocupo velos y empiezas como que estás haciendo lo mismo que ellos. Fíjense. Permíteme. Fue más como que... Siento mucho tus pérdidas. Bye. Siento que te estás ****. No sé si me lo dijiste directamente a mí o fue solo un chiste, pero está bien. Está bien. Se comió pasos, pero bueno. ¡Ya sé! ¡Con el cigarro, manches! ¿Qué? ¡Rápido! ¡El pelillo! Pero rápido, ¿no? Ven, ven, ven. ¡Rápido, rápido, rápido! Ponte ahí. No, te ****. Aquí. Amigo. Te ganaste tu puestito. Tú, para allá atrás. Puedes estar aquí. Ok. ¡Ay, pobrecita de mi lechuga! Todos volteen, dígale. Sí, tú. Tú, ven. ¡Andrés, no hagas eso! Vente para acá. Ok, corte. Platiquen eso muy bien. No, la vida es hermosa. Es momento de irse. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya! Ok, siéntate. ¡Hola, be**es! ¡B****, abrita! ¡Tú es bien ebrio! ¡Tú es bien ebrio, wey! Ok. No, no es cierto. Es que me comí una pi**a platina de hielo. Si no saben qué es eso, qué asco, de esto. Y, pues, se me duele la lengua. Oiga, ya se va, Albertito. Así que, Albertito, di algo y dice que ya te vas. Este live fue muy divertido y tengo compromiso y espero que este live les salga genial porque está todo el team y no está todo el team desde hace cuánto, desde... Desde siempre, amiga, ya estás rápido. Sí, se pueden elegir, sí. ¡Nos quiero mucho, bye! ¡Bye! ¡Bye! Ok, velas y diles adiós, amigas. ¡Adiós! ¡Argita! ¡No, no! ¡Argita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Argita! ¡Argita! ¡Pero su cara! ¡Argita! ¡Argita! ¡A ver, hazlo! ¡Argita! ¡Bueno, ya! ¡Otra vez! ¡A sus lugares, todos! ¡Otra vez! ¿Ya te vas? ¡Nos, quiero seguir las dos! ¡Ah, ok! ¡Bueno! ¡Ve por aquí! ¡Argita! ¡Bueno! ¡He visto! ¡Ah! ¡Volteate para allá, por favor! Ok, voltea para acá. Aquí está Nelly. Aquí está Moco. Aquí está Ismael. Aquí está Luca. Aquí está Lechuga. Aquí está Ilín. Ahí está el c***o de Andrés. Y aquí está Jovita. ¡Vamos a hacer eso! ¡Ya estamos listos! Estos infelices no están listos. No sé qué pasa. Ahí está mi senpai. Y pues nada, estamos... ¡Fusión! ¡Ay! Y sale como una mosca mal hecha, muerta. ¿Qué dijo? Dale al de este a este baboso. No, este baboso dale al de este. No, dale al de este a este baboso. Llegó el mensaje. ¡Tres, dale! ¡Ay, güey! No, va a empezar a brincar. No, no. Por eso no está. ¡Vete! ¡Está chido! ¡Vete! Ok, bueno. ¡Hola! Me veré. Hola, bebés. Ya terminamos de grabar este p***o video sucio. Terminamos temprano. Albertito se tuvo que ir. Aquí está Albertito. Y bueno, bebés. Hoy grabamos el primer protagónico de... ¡Gaku! 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 Fue un bonito video. Creo que se nos perdió una escena. Pero pues creo que con lo que grabamos fue suficiente. Como cuando se nos perdió Magnet completamente. ¡Oh, se nos perdió Albertini! ¡Gaku! 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 La historia de nuestras vidas. Nos encanta perder cosas. Fue el segundo video del año con Mokko. ¡Gaku! ¡Gaku! Ya sé. Por poquito ya no venía, pero le dije, no, sí voy, sí voy. Y pues ya estuve de que vamos rápido. Muy bien. ¿Algo quieres decir? Me encantó ver esto otra vez, un fin de semana con mis tamalitas. Es como que pura tontería, ahora hacemos, pero una es muy grande. Como siempre. ¡Gaku! ¿Algo quieres decir, Mali? Me comí una gelatina de uva. ¿Algo quieres decir? No. ¿Algo quieres decir, Adil? No sé. Poli. ¡Gaku! 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 Pero yo le he enseñado que vinieron todos. ¡Si! ¡Primer video con todo el fin del año! ¡Y en Abril! ¿Por qué en Abril? ¿Qué está pasando? ¿Algo quieres decir, Ismael? A ver. Estoy muy feliz que por fin pudimos grabar una canción. Primero porque nos llevamos juntos juntos y third bei. Estuvimos solos. En fin, por типと, un video por mis manos, en este video. ¿Algo quieres decirle te probas? Ah, quiero mandarle un saludo a Laura Margein, que me comentó uno de mis videos en mi canal y tú que querías saludos. A ti te mandamos saludos en el video pasado. Sí, bueno, quería que le mande un saludo en el próximo video. Un saludo a Nina. Un saludo a todos los tamalitos. Nina Bonina, Banana, Bofana, Osama, Biladen, Brown. ¡Viladen! Un saludo a todos los tamalitos que pidieron saludos en los videos, pero Javito no los anotó. Como siempre. En el próximo video. Estamos haciendo casting para la nueva generación. Habitos trácticos. ¿Qué? Habitos trácticos. Si alguien sale de RuPaul y quiere ver un lip-sync, o con estos, un lip-sync, ¿vale? O sea, quieren ver un lip-sync, ¿vale? Hagan de cuenta que es como lo que hacemos nosotros, pero en lugar de, o sea, ¿qué? Les ponemos una canción de algún artista y ellos nos van a cantar como que lip-sync y le van a hacer playback. Ah, yo sé cuál es. Van a hacer batallas y va a haber como eliminatorias. O sea, si quieren que lo hagamos. Ah, esto sería padre. Yo soy la jueza principal, porque pues yo soy la reina. ¿Quién más? Yo soy Santino Rai. Yo digo que serían ustedes dos. Yo soy rey y soy la reina. Bueno, Noli, yo somos los jueces. Aunque Noli, ajá, Noli sí sería buena jueza, porque ella hace muy buen lip-sync. Así que ella sí sería buena. No sabía. Yo puedo ser el guardia que saque a la gente. No, a mí te lo voy a hacer. ¡Oh, sí! Nos vemos la próxima semana con un video de nuevo. Ya nos vemos. Los queremos mucho. Gracias por vernos. Los amamos. Y así. Digan a raza lo que son las de... ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya, ya, no! ¡Es Santino! Ya, no lo soporto. Bye. Yo también. Cortaste, c***, ¿no? ¿Qué quieren confesar? ¡Confiesen! Bueno, digan adiós. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.